¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición particular, digamos, en portada. Sí, ¿cómo estás Mario? Muy buenas noches. Todos estamos tristes a lo largo del día, creo que se ha manifestado, ¿no es cierto? La tristeza que nos ha embargado desde el momento que nos enteramos que habían desaparecido estos tres bomberos. Entonces, nunca en la historia de los bomberos en nuestro país habíamos tenido que dar cuenta de su muerte. Se habla en algún momento de 80 años atrás, o sea, nunca, nunca. En el 81, ¿no? Y la verdad es que a pesar de las condiciones en las que trabajan, a pesar de los equipos, a pesar de la indiferencia, a pesar de nosotros mismos. ...que queremos estar detrás de ellos para llegar más rápido, a pesar de todo eso, ellos siempre han trabajado al filo de la muerte, cuidándose, cumpliendo mucho sus protocolos, salvándose en cada uno de estos incendios hasta hoy. ¿Qué sucedió? Y las llamas los consumieron. Se les cayó un techo encima. Estos tres muchachos pertenecían al equipo de ataque, aquellos que son los primeros en entrar al incendio, al siniestro, y solamente deben de estar 30 minutos adentro. Pero vieron gente, trabajadores, en esta zapatería, en esta fábrica de suelas, y por querer salvarlos, rescatarlos, ayudarlos a salir, les cayó un techo encima. Un techo de una fábrica que no tenía los aspersores debidos. ¿Cuántas fábricas en nuestro país tiene un sistema contra incendios? ¿Cuántos serán? Seguramente que contamos con los dos de la mano. El punto. Pero bueno, nuestras sentidas condolencias a los familiares, a las madres, que seguro se sentían muy orgullosas el momento en que sus hijos les dijeron que iban a ser bomberos y que ahora van a tener que llorar. Y a los bomberos en general, porque son compañeros de ellos los que han perdido la vida. Y deben estar particularmente conmovidos por eso. Triste. Es un momento duro, la verdad. Bueno, nuestras condolencias reiteradas. Pero también hoy tenemos un programa típico. Así es. Un programa que es como medio programa en realidad, porque va a ser hasta las siete y media nada más. Luego se va a quedar Verónica haciendo el noticiero, porque vamos a transmitir también el debate presidencial norteamericano entre la señora Clinton y el señor Trump. Entonces eso ha motivado que modifiquemos un poco la programación de hoy. Y como tenemos medio programa, tenemos también la mitad de invitados. Tenemos un solo invitado esta noche, que es el congresista Luis Galarreta. A lo mejor en la mitad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, y lamentando, obviamente, lo que decía Verónica al inicio del programa, un tema muy lamentable, que pone fuera de las ocurrencias de por qué se dio este incendio y más allá del hecho justo del tema de salud, pero que pone en tela de debate nuevamente lo que tú decías, si podemos estar preparados para que nuestros bomberos se arriesguen innecesariamente en algunos casos, con mayor riesgo que podría minimizarse si es que tenemos almacenes preparados. Y raro que el Estado tenga almacenes de ese tipo, ¿no? Es decir, que contrate con ese tipo de almacenes. No es la primera vez, ¿no? Pero lamentablemente, pésame obviamente a los familiares y a la familia de los bomberos también, ¿no? Bueno, y justo nuestros temas... Bueno, uno de esos temas, uno de los dos temas que vamos a abordar hoy día tiene que ver con ese incendio y también con la suspicacia que ha provocado, porque junto a la zapatería había un almacén que dependía del Ministerio de Salud y donde, aparte de medicinas, había papeles archivados sobre compras y sobre ventas, sobre adquisiciones de medicinas. Y que tiene que ver un poco con todo este tema del escándalo que ha habido y que para nosotros un poco la reacción tardía del presidente, dicho se pasa, un poco también desubicada el baile del presidente hoy día, en un día de duelo con unos alumnos, por más alumnos que sean, yo creo que algo pasa ahí con el presidente que creo que tiene que ayudarlo a los que están en su entorno, ¿no? Porque yo creo que es un momento en el que todo el mundo estaba en un pesar, pues estamos hablando casi mediodía. Canal, tú veas la pantalla en dos, cuando tienes dos imágenes, una donde están los bomberos rescatando, tratando de rescatar los cuerpos de los lamentables fallecidos y por otro el presidente seguía con sus bailecitos en un colegio, pero que debería mantener las formas. Pero en fin, ya son cosas que ya son de la personalidad. A mí me sorprendió, decía, que el Estado mantenga todavía contratos, porque son contratos privados, con áreas o con determinadas personas que alquilan esto al Estado que no le da la seguridad del caso, que está cerca a sitios de riesgo, porque estos sitios son de alto riesgo, y donde tengan documentos, hablamos de lucha contra la corrupción, donde tengan documentos que pueden ser importantes, que es lo que se ha dicho. Ya me ha pasado, si recuerdan, cuando fue ministro el señor Garriolec, hubo un incendio, y ha pasado en el Ministerio de Educación con la señora Patricia Salas con las famosas computadoras. Y había textos también, creo, en ese incendio. Ha pasado con este gobierno ya con el almacén del Ministerio de la Mujer y Promoción y Desarrollo Social, si no me equivoco. Con los pañales. Con el caso donde estaban los pañales. Y esto me lleva a una crítica democrática, pero lamentable, que siento que el gobierno o el presidente Kuczynski y su entorno, para empezar, si seguimos buscando el equipo de lujo, todavía por lo menos yo no lo encuentro, no se dio cuenta que ya empezaron. Es decir, porque hay cosas que deberían conocerse, que deberían haberse prevido con tiempo. Es decir, si nosotros empezamos una nueva gestión, y hay situaciones que han habido marcadas en estos temas de incendio de almacenes, claro, uno puede decir a quién se le va a ocurrir. Bueno, tampoco se le ha ocurrido hacer políticas anticorrupción, que lo vamos a conversar después sobre otro tema. Pero en general, yo siento que es una reacción tardía. Me preocupa esta suspicacia que ha habido. Yo espero que no tengamos ningún documento que tenga que ver en relación a los temas. Ahora, esta suspicacia, no sé, me da la impresión, ha crecido porque la propia ministra de Salud, es la que anoche, en medio del alboroto, ¿no es cierto?, dijo algo así como, esto no nos va a parar, tienen que investigar a fondo. Hoy en la mañana estuvo un poco más calmada, porque me imagino que los bomberos lograron explicarle qué es lo que había sucedido. Sí, pero también el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha dicho o ha hablado de una investigación. Vamos a escucharlo. He estado con ellos, he estado con ellos, y les he dado mis condolencias y mi compromiso de estar con ellos en las próximas etapas. Ya he estado con ellos. Las condolencias les ha otorgado. ¿Qué le puede dar el gobierno a estas familias? Ese es el compromiso. Mi sector se va a encargar de eso. Mi sector se encarga. Vamos a hacer todo por ellos. ¿Y qué responderá a los políticos o a la oposición que hablan que esto fue premeditado? ¿Premeditado? Se está investigando. ¿Y tenemos también, creo, las declaraciones? De la ministra. De salud. También estamos evaluándolo. En este momento se están viendo el inventario. Según tengo entendido, teníamos información acerca de compras y otros documentos de años anteriores. Ahorita hemos perdido probablemente un 70 o un 80% de lo que teníamos en el almacén. De las compras de emergencia, felizmente, como nosotros hemos estado comprando y repartiendo, básicamente, entonces solamente hay un par de hospitales a los cuales no se repartió el día de ayer. Pero como les dije, ya se hicieron las acciones administrativas, ya tenemos un almacén disponible y hemos hecho un llamado a los proveedores y se les está llamando el día de hoy para que los insumos y medicamentos que nos tenían que repartir el día de hoy, vayan y los repartan en ese almacén y nosotros podamos distribuirlos. Las investigaciones no se va a presentar desabastecimiento. ¿El fuego ha consumido más áreas del almacén? Mira, el día de ayer yo no había entrado, ¿no es cierto? Y había como un 70%, según me dijeron. Ahora mirando, tenemos como un 80%. Hay un área en el que tenemos medicamentos e insumos que han sido, digamos, recuperados, no han sido dañados para nada por el fuego. Así que estamos esperando, van a tener que venir la policía para la investigación, va a tener que venir el tema, la gente de los seguros, antes de poder movilizarlos y en el transcurso de la mañana vamos a movilizarlos y distribuirlos. Más o menos, en este momento no puedo hacer ningún cálculo. Durante la mañana, como les digo... Bueno, lo que debería tener claro es que si es que hay algún documento que es materia de lo que se va a investigar, el caso Moreno de Frente, que es lo que ha generado una suplicación, que ha estado dentro de este almacén. Eso sí podría tener claro. Hablado de compras de emergencia. No. Y de emergencia quiere decir que probablemente no se sometieron a las normas habituales. Que a veces, desgraciadamente, incluso otros prefieren llegar a una situación de emergencia para poder pasarse por alto esto, ¿no? Pero sí debería tener claro si existen, si ahí está el área de depósito de documentos de este tipo. Dice, claro, alguna compra de emergencia, pero del gobierno anterior, de que estamos hablando, o del caso en materia de corrupción, que es el problema que le ha generado hoy día al régimen, a muy temprano tiempo, demasiado temprano para nuestro gusto. Difícil, ¿no? Porque esto estaba en pleno negociado, ¿no? Debería decirlo, ¿no? Como dice el propio señor Moreno. Y creo que más evidencia de la que hemos visto. Así se han llamado todos los papeles de ese señor, hasta su DNI. ¿No es cierto? Ya creo que las cosas están claras. Hasta el día de hoy el hospital Alza no tiene... Y ese es un tema de gestión, por ejemplo, de darse cuenta que hay un problema de falta de comprar determinados implementos que ya deberían haberlo hecho. Eso sí es una emergencia, para que no sigan tercerizando. Que no está mal la tercerización, pero está claro que ahí han encontrado un vehículo de corrupción en varios lados, ¿no? Entonces, que se investigue, pero siento que igual no es muy claro el tema, ¿no? Porque yo como ministro sí debería saber... Los documentos que están ahí son hasta tal año. Punto. O sea, no necesito decir más, ¿no? O sea, son de compras de emergencia ya, pero ¿de qué periodo? Hasta tal periodo. Los demás documentos están en otra área. Pero la verdad, que estén ahí esos documentos, ya es otro tema a margen. Lamentable, ¿no? Pero esperemos que se investigue. Pero ya creo que tiene varias cosas la ministra de Salud, ¿no? Que se le empieza a complicar la situación. ¿Se le empieza a complicar la situación? ¿La permanencia en el cargo está sugeriendo? Traducción, por favor. Yo creo que las investigaciones que se están realizando en el Congreso merece también ver cuál es la responsabilidad política, ¿no? Mira, nosotros la vez pasada nos decían, pero la oposición, ¿qué está haciendo? Perdón, voto de confianza, delegación de facultades, transferencia de presupuestos. Hasta el viernes pasado, el jueves, perdón, le hemos transferido. 209 millones que el ministro Estrella de Educación no le había ejecutado. ¿No es cierto? El ministro que es intocable, porque si no saltan varios alrededor, no había ejecutado. Se le ha transferido. Entonces, todos los esfuerzos que ha podido hacer el Parlamento para el gobierno nos demuestra, nos lleva a mirar al gobierno y decirle, bueno, ya. Pero entonces, ¿quién asume la responsabilidad de que tenemos casi tres meses y, por ejemplo, no tenemos claro qué bien es almacén? ¿Pero cuál es la situación que se le complica? Según usted, la permanencia en el cargo es lo que se le complica. En general, creo que, tanto en este caso como en el Ministerio del Interior, hay que evaluar si hay responsabilidades a qué nivel no. ¿Esta es una consideración individual o en la bancada? No, yo, hoy día, no, 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 no es tanto en general, no tanto, perdón, la bancada fundamentalista, el Parlamento está hoy día investigando en la Comisión de Fiscalización ambos temas. Ahorita está el Ministro del Interior ahí. Porque creo que es bueno y saludable que si el tema va a empezar, digamos, tan mal, de una vez se pongan las cosas en su sitio. Y si hay responsabilidades políticas, también que las suman. Hay casos que yo creo que dependen más del propio presidente, que yo espero que arregle prontamente los problemas que ha generado el propio gobierno. Yo siento, Mario, que, y no sé si lo siente la gran mayoría de peruanos o una minoría, lo que fuese, no estaban listos. O sea, imagínate, hoy día le han encargado al señor Vega, quien lo saludo y lo felicito, porque es una persona, este, obviamente conocida, le han dado 45 días para que presente propuesta de lucha ante la corrupción. Entonces, ¿para qué nos pidieron delegación de facultades? O sea, ¿qué nos iban a presentar en la delegación, en las facultades que se le ha delegado? ¿De qué política anticorrupción nos hablaba entonces el gobierno en la campaña? Es decir, pareciera que están partiendo de cero y encima a raíz de un problema que ha nacido en el entorno el presidente de la República. O sea, no es un problema que ha nacido fuera del entorno del presidente de la República. Imagínate cómo estará, no sé, a ver, te digo, el programa Juntos, pues, en el sur, o el programa Juntos en la Sierra. O sea, si así estamos alrededor del presidente de la República, creo que ya los ministros deberían empezar a mirar entonces cómo realmente está la gestión en su sector. Porque eso de que a partir de ahora empiecen a evaluar sus entornos más cercanos, eso no es una política pues anticorrupción. O sea, de las cinco medidas, salvo una que es una propuesta de ley que creo que hay que apoyarla, y después, además, no son ninguna medida de lucha anticorrupción. Ok, pero no nos ha, insistiendo un poco en la pregunta de Mario, no nos ha dicho entonces si están evaluando, o sea, nos dice que a nivel del Congreso... Estamos, están las comisiones investigando. Y después de esa investigación se tendrá que evaluar si es que llega a un tema de responsabilidad política los ministros o no. Y eso es en general de todo el Congreso, ¿no? Un empleo interpelatorio, algo así. Es el mismo caso de los Panamericanos, es decir, fue el ministro, explicó, está corriendo los plazos, pero también eso no quiere decir que el Parlamento en su momento considere que hay una responsabilidad política y que tenga que interpelar a un ministro, ¿no? O sea, eso está parte de la evaluación. Lo que decía es que, claro, siento que se le complican más temas de los primeros que tendría que resolver, en el caso me refería a Salud, ¿no? Ese era el comentario. Lo que pasa es que dio la impresión por la forma... Que hay una decisión... No, que hay... Que se veía, o que usted veía la posición de la ministra de Salud como endeble, porque se le complica la cosa. Hoy día yo veo la posición... No es el que no era el miércoles, sí. La posición en general del gobierno un poco endeble, en general, por lo que ha pasado últimamente y por la respuesta tardía que ha habido frente a una situación que no han sabido resolver. El presidente Cuchillo no nos ha respondido si lo que dijo el señor Violeta era verdad o era mentira. Que el señor presidente de la Constitución, que es gravísimo, o sea, eso es gravísimo, que el presidente de un partido le diga al presidente de la República de su mismo partido... Que está secuestrado por grupo de poder. Y que después parece que fue suficiente para que la bancada salga a apoyarlo y decirlo, no, acá todo está bien, entonces no sé qué sabrá el señor Violeta. Pero, digamos, en la línea de una oposición leal a la democracia, a la institucionalidad, que es la línea de fuerza popular, esperemos que se aclare pronto, porque obviamente estamos ahorita en la parte de investigación en las comisiones. O sea, ¿usted quiere que el presidente de la República responda sobre esto? Porque ya los concorrecistas de la bancada han explicado que se trataba de una conversación interna, que era un contexto, una situación distinta, qué sé yo, y que nadie tiene secuestrado al presidente de la República. No le basta eso. No sé, pero eso es lo que dijo el presidente del partido de gobierno. Si el presidente del partido de gobierno dice eso, a mí me parece que es seria la acusación. O tiene un problema personal, o sea, le pasa algo al señor Violeta, o la acusación fue seria, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos, uno de los dos temas tendría que dejarse claro. Claro, así como el señor Maldonado sea aparentemente desdicho de lo que afirmó, tendría que decirse también Violeta, porque la aseveración de parte de un congresista, por más que sea para un grupo interno... Pero claro, este... Si él sigue sosteniendo que eso es cierto, es muy grave, ¿no? Además, Mario, él es un grupo interno, pero que... Un grupo interno de congresistas. Un grupo interno de congresistas que sabe que adentro los asesores lo van a saber de cada congresista seguro. Y que hoy día la bancada, no quiero meterme en temas internos, pero no vota en bloque. Entonces, eso deja débil al gobierno, ¿no es cierto? Una bancada ya de un número débil, pero que encima no vota en bloque. Soltar algo así dentro de una bancada que sabe que hay diferencias, no es algo que sea muy serio, creo, de parte de un presidente de un partido, y encima del partido del gobierno, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con el otro tema que vamos a abordar, que tiene que ver con... que es el de la muerte civil, que ya ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. Vamos a ver qué ocurre después con eso. Pero creo que tenemos que ir primero a una pausa y regresamos con esa noticia. Bueno, el Consejo de Ministros, como ya se había anunciado, aprobó hoy la llamada muerte civil o inhabilitación perpetua para los funcionarios públicos condenados por corrupción. El señor Zavala ha indicado que el decreto legislativo será promulgado en las próximas 48 horas y la ministra de Justicia se lo va a explicar en detalle de qué se trata esta inhabilitación perpetua, que se va a dar cuando un funcionario público, por ejemplo, uno de los delitos, forme parte de una organización criminal o el delito se haya perpetrado contra programas del Estado con fines asistenciales o de apoyo social o de desarrollo. Vamos a escuchar al Premier y a la Ministra, y luego solo al Premier. Vamos a escuchar solo al Premier y luego aquí con el bocero de la bancada fujimorista. Hemos revisado y aprobado remitir al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 41 de la Constitución y regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos. Tercero, hemos aprobado el primer decreto legislativo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso para modificar el Código Penal a efectos de ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamadas muerte civil por corrupción. Bien, esa es lo que a su juicio es la única medida importante anunciada por el Presidente Cuchingi. ¿De las cinco? De las cinco, pues claro. Claro, si la primera es encargarle a Fernando Zavala que reorganice mi despacho, como dijo el Presidente, eso no es ninguna medida de corrupción, por amor de Dios. Pero yo he visto que he dicho, ¿qué opinan de las medidas? No me refiero a ustedes, en general del gobierno, ¿no? El gobierno está planteando medidas de corrupción, ninguna. Esta es una de varias que deben dar. Lo que me preocupa Mario y Verónica es, esto nace a raíz de un hecho de corrupción en el entorno más cercano al Presidente de la República. No nace el 28 de julio en su diálogo a la Nación, su mensaje a la Nación, donde dice al día siguiente, mañana traigo las propuestas de lucha contra la corrupción. O sea, no tenía nada de lucha contra la corrupción. Entonces, nace a raíz de que estalla un escándalo dentro del gobierno y esto, que debería ser una política pública, más es un tema de reacción política a ver cómo salen de una situación. Y eso sí no me gusta, digamos, no nos gusta porque se ve que no es un tema de convicción real, no es que no estoy diciendo que no quieran luchar contra la corrupción, sino de agenda real, de prioridad real en la agenda, porque a nosotros nos han pedido delegación de facultades delegadas, ¿no es cierto? Le hemos dado en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, ya al día siguiente, publicado en el peruano la delegación de facultades, nos deberían haber dicho, si es que está en la agenda como prioridad, acá están las primeras 3, 2, 1, 1 que sea. Entonces, esto nace, repito, a raíz de este escándalo. ¿Que es tardía la respuesta y que finalmente es importante que se presente el proyecto de ley? Lo adelanto, el proyecto de ley hay que respaldar y todo lo que sea lucha contra la corrupción, Fuerza Popular lo va a respaldar. Hay que ver que esté dentro del marco constitucional, que sea lo mejor posible, pero hay otros temas que deberían, y espero que el gobierno, para eso se le ha dado delegación de facultades, lo más pronto posible, pueda presentar. Un punto segundo que me preocupa es que, decía, el señor Vega lo han convocado, no resuelvas un problema en el Perú y en el Perú formas una comisión para que no resuelvas nada, ¿no es cierto? Pero ojalá que el señor Vega ha dicho que le han dado 45 días. O sea, si no venía el señor Vega y no salía el tema de Moreno, ¿qué propuesta había en materia de lucha contra la corrupción? Esa es la preocupación que nosotros planteamos y nos decimos, nos hablaron de qué polujo que no hay, nos hablaron que la línea principal era la lucha contra la corrupción, no hay un solo proyecto, ha salido a raíz de un escándalo del presidente, o sea, al entorno del presidente, y no de una política pública como debería ser. Que la vamos a apoyar, vamos a apoyar todo lo que fuese, pero no nos parece que frente a un problema traten de lavarse la cara el gobierno diciendo que sí quieren luchar contra la corrupción a raíz del problema que les ha estallado. Entonces, sí lo van a apoyar. Eso es bueno además, porque durante todo el día se ha estado recordando que los congresistas que han sido reelegidos de diferentes agrupaciones, he visto por ejemplo declaraciones de la señora Luciana León, de la propia Cecilia Chacón, y contaban, no es cierto, durante la campaña cuando se hablaba de la muerte civil, que ya eso se había visto en el Congreso, se había debatido hasta el cansancio, y que no podía ser, que era inconstitucional, que no podían impedir a una persona poder trabajar una vez que ya había cumplido con la sociedad, ¿no es cierto?, etc. Pero ahora las cosas han cambiado. Pero es que si viene un proyecto de ley, obviamente si la ley te lo impide tendrías que hacer una reforma, ¿no es cierto?, y tienes que ir a la reforma. Yo creo que no le veo ningún problema que se apoye cualquier medida de lucha contra la corrupción, se le dé el marco más bien constitucional, el marco legal que corresponda, pero lo que no debemos caer es en el debate que ese es el único tema, o sea, tú mañana pruebas eso, y también es corrupción por si acaso llevar a un asesor, porque no chapó un curul, y si no cumple el perfil lo metes para que gane un sueldo del Estado, eso también es corrupción, corrupción también es no gastar la plata, no comprar el aparato que necesita el hospital, o sea, hay muchas cosas, entonces desgraciadamente lo que pasó, es que el debate quedó entre los que no estaban de acuerdo, ojo, pero un tema constitucional con el tema de la muerte civil, los corruptos, y los que están a favor son los que luchan, eso no es el debate, el debate tiene que ser jurídico, hay que ver el proyecto, pero igual que el caso del UIF, hay que apoyar, pero hay que darle el marco que sea el más útil para poder enfrentar esta situación, pero aprobado eso por si acaso, se lo decimos al gobierno, eso es 0.5% de lo que hay que hacer en materia de corrupción, para eso le hemos dado a la delegación de facultades, ojalá que nos respondan con buenos dictámenes o decretos. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, ha hablado sobre este asunto de la inhabilitación perpetua, que es el nombre, el otro nombre de la muerte civil, vamos a escucharlo. Hemos modificado el código penal, para elevar el marco mínimo de dos años, y máximo de 20, duración de pena de inhabilitación principal, por los delitos cometidos contra funcionarios, también hemos señalado que la pena accesoria de los artículos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo, malversación, soborno internacional pasivo, cocho activo genérico, transnacional específico, tráfico de influencias, es decir, los comprendidos en el capítulo de delitos contra la administración pública, puedan ser susceptibles de inhabilitación perpetua, en los siguientes supuestos, cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, siempre que la gente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada por encargo de ella, o contra programas con fines asistenciales de apoyo social o de desarrollo. Adicionalmente, es una casuística. Está planteando, digamos, dentro de su marco, su propuesta, una casuística, como tú dices, habría que evaluar, porque pueden haber otras también, digamos, ese es el criterio del Ejecutivo, o pueden, como digo, pueden haber otras, o algunas pueden ser más reforzadas, ¿no? Por ejemplo, el caso de, cuando se habla de prescriptibilidad, es un tema también, es interesante, ¿no? Cuando se fugan, y el proceso está a mitad, entonces, para que no se siga computando los plazos, o sea, yo creo que hay varios temas, este es uno que creo que hay que darle el marco constitucional. Si hay que darle el marco constitucional, es decir, si hay que modificar la constitución, esto va a demorar, porque para modificar la constitución, se refiere, se requiere dos votaciones, en dos legislaturas. No existe el proyecto, si se requiere una reforma, porque el anterior sí requerió una reforma, y por eso era el debate en el Congreso anterior, creo que están hablando del Código Penal, por lo que lo he escuchado a la ministra, habría que mirar si con el Código Penal es suficiente, pero lo que tenemos que suscribir es, todos estamos afuera de la lucha contra la corrupción, y si el gobierno quiere que se le apoye, se le ha dado delegación de facultades para que saque todo en materia de lucha contra la corrupción, pero de ahí a querer una comisión, con todo el respeto además que le tengo al señor Vega, es convocar a la presidenta del Congreso para sentarse a los tres y hablar de qué, de cómo escogió a sus asesores el señor presidente constitucional. Tiene la impresión de que es más un gesto político, un gesto dedicado a las tribunas para dar la sensación de que se está reaccionando. De los suscribos así como Luis Galarrete, como vocero de la bancada. Sí, por supuesto, porque te vuelvo a repetir, si el presidente constitucional el 28 de julio nos decía mañana, el lunes o dentro de una semana traigo el proyecto de ley de muerte civil, de tal cosa, perfecto, pero que se reaccione porque su asesor... No, sí he entendido, he entendido, creo que todos hemos entendido el razonamiento. Yo creo que está clarísimo que es una reacción para nosotros, el tema viene por ahí. Entonces, ¿el Consejo de Estado está de adorno? ¿Irá luz al lado del Consejo de Estado? Bueno, estuvimos en una reunión junto a portavoces, la presidenta está evaluando, nosotros ya hemos dado facultades al Ejecutivo, le hemos dicho, ustedes quieren legislar en materia de lucha, ahí está contra la corrupción. Ya, pero aparte de eso, ha convocado al presidente del Consejo de Estado. La pregunta que yo me hago, ya depende de la presidenta del Congreso, obviamente, la presidencia del Congreso es una cosa, yo soy el vocero de la bancada, bueno, pero ahí hay una distancia, no, pero hay una distancia, obviamente, porque, digamos, yo tengo la opinión política, la bancada y luces en la parte institucional, a mí, la verdad, convocar al presidente del Poder Judicial y a la presidenta del Congreso, para que, para, pues, eso lo digo, para que nos cuente qué pasó con la forma de convocar a sus ministros, porque yo no he visto que sea una política de Estado, porque si no, lo hubieran planteado... A sus asesores, quiero decir. Perdón, a sus asesores, no a sus ministros, a los asesores. El caso Moreno, ¿no? Esto nace con el caso Moreno, y es lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, si quieren hacer algo de verdad, yo lo que no quiero es que se convoque a presidente de poderes para vender una foto y, al final, en el fondo, no ha habido una verdadera política. Hasta ahorita, yo siento que no han estado listos para presentar las propuestas. Bien, muchas gracias. Pero vamos a apoyar todo lo que sea en lucha contra el curso. Luis Galarreta, tenemos que irnos. Gracias. Verónica, ya está en el otro estudio para conducir el noticiero. Nosotros nos vemos mañana aquí en Importada. Buenas noches.